Hola, queremos mandarle un saludo a Carlos Carlos, un besote gigante Muchos abrazos ¡Despierta! ¡Te amo! Bueno, de verdad que sigan ahí conectados Qué rico que nos hayan acompañado Esta es una muy buena causa Como siempre los colombianos tenemos que pensar en otros colombianos Y el concurso nacional de belleza nos da esta oportunidad a nosotras de estar aquí El concurso nacional de belleza que te lleva directamente a un concurso internacional Quiero que me cuentes esos detallitos de cómo te estás preparando para esa competencia que se viene pronto Bueno, claro, todos quieren escuchar que estoy haciendo ejercicio, que estoy haciendo dieta Eso todo está Pero creo que el concurso me brinda una preparación bien importante Y es esto, estar en contacto con ustedes, mis amigos los periodistas, con la gente Yo de verdad que llego a conocer todos los rincones de mi país Y eso me hace una mujer mucho más rica y mucho más colombiana Ya saben mi gente, belleza, inteligencia y talento es lo que le sobra a esta espectacular mujer Yo creo que no deberían ponerte a hacer más ejercicio, si estás perfecta Y nosotros seguimos captando todas las incidencias de lo que ha sido este domingo de Solidaridad con Colombia 2017 ¡Nos vemos!